Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Déjame que les quite esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrar ese miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre para dar al pueblo conocimiento. De nada sirvieron sus gritos de angustia antes del fusilamiento. Iglesia y caciques, misas y estado los prefieren analfabetos. Con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifico y la hora en el clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo. Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Lo que encierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que encierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que encierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De las sombras enterradas, de los puños con nombre robado, con nombre arrastrado, arrebatado a golpe de pólvora. Esta es la sensación de la gente cuando llegaba a prisiones y campos de concentración, donde comenzaban a ser menos que nada, infierno de piedra.